¿Cuáles son las viviendas? Estoy contento, estoy contento, imaginen ustedes lo hermoso que es para el espíritu de un dirigente poder concretar los sueños de la vivienda propia, estoy feliz, estoy feliz. Y una pregunta me hago yo, no sé si hay un lugar en el mundo, un lugar en el mundo que estén haciendo una cosa como esta hoy en el medio de una pandemia, en el medio de una pandemia estamos cumpliendo los sueños de la vivienda propia. Bueno, gracias, fuerza San Luis, fuerza San Luis.